Me puedo llegar con una pregunta sanitaria para ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No jalo el freno. No jalo el freno. No jalo el freno. No sé si soy yo o es el bici camión. No jalo el freno. No, no. No, no. No, no. Ya casi es de día, eh. No, no. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video.